Fano, filtran el balón, no hay fuera de lugar, no hay fuera de lugar, Martínez con el tiro, goooool Acortan distancia los loros, y van a buscar el empate chileno Y Rodríguez por poco, tiene la pelota en el remate, le queda la pelota, gooo, giro, gol Cuadra el equipo de Cimarrones en ese rechazo, y no la piensa de media vuelta El equipo de los loros de Colima, cuando aquí hay peligro, viene de tiro, gol Dejó prácticamente frío al estadio, era el acosar, y cuando vemos la repetición Cinco futbolistas buscando un posible remate, balón pasado, cabezazo, goooool El conjunto de la tribu, balón pasado, hay peligro, puede ser, hace un recorte Martínez, está el segundo, goooool En la Liga Premier TV se trata de Juan Carlos Martínez, del equipo de Coras de Nayarit Así baja la pelota dentro del área, hace un par de recortes, y con la pierna derecha, manda a guardar ese balón Un gran gol de par Tepatitlán, Morelos, cero goles Ahí se apoya Juan Carlos Martínez, le regresan al esférico Viene con un derechazo, palo Juegan cortito con Marroquín, Marroquín levanta el esférico para Juan Carlos Martínez La hace correctamente Cántalo Arturo, cántalo 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 Martínez puede arrancar por izquierda, se va a quitar la marca, va a encarar Martínez Goooool Para cobrar una buena oportunidad, viene con un centrito pasado, vamos a ver quién llega al remate Cabezazo Goooool Goooool ¡Cántalo Arturo! Va a venir ahora con el servicio, intenta Cabezazo Goooool Goooool Adentro Goooool 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.